¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. SuHD. Adelante como te dice, yo no me hagas padecer. Adelante como te dice, yo no te dice, yo no me hagas padecer. A ver de mis amores no me hagas parecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho como yo te quiero a ti Y el aplauso bien bonito, familia, que se escuche para Sofía Con muchísimo cariño, princesa, ese bonito detalle de parte de la tía Ana y la familia Martínez Lozano Ese aplauso bien fuerte para ellos Vamos a organizarnos un poquito Eso, si quieren toda la familia a este lado, por favor Bueno, vamos a calentar todo el mundo esas palmitas Para cantarle a la reina A ver de mis amores nota A ver de tuyo A ver de tuyo A ver de tuyo A ver de tuyo a mi bella inclusión que los cumplas felices que los vuelva a cumplir que los siga cumpliendo hasta el año cien mil hoy es un día bonito te lo vengo a celebrar con todos tus amigos te venimos a cantar que se prenda la fiesta yo te quiero ver feliz y que Dios te bendiga y que seas muy feliz y que Dios te bendiga y que seas muy feliz y vamos a cantar y vamos a reír porque esta es tu fiesta que Dios te bendiga que seas muy feliz y vamos a cantar y vamos a reír y vamos a reír porque esta es tu fiesta que Dios te bendiga y que seas feliz y vamos a reír Que los mutables, muy felices, todos en esta acción Es amistad y llegamos aquí A partir de esta gran bendición, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá Mis felicitaciones, que cumplas muchas más Que la gente cuida y que termine bastante Porque yo de mi parte, también te pitaré Mis felicitaciones, que cumplas Muchos, pero muchos años más Y el aplauso, bien bonito y merecido para la reina Mis felicidades para ti, Dios te bendiga hoy y siempre Y bueno, vamos a darle inicio a su bonito repete Desde me va a ser lo mismo Y cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña De una bella y dulce flor Y después, la que intentó Y hasta cambiar de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosas Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita 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 Ese aplauso para ella Bien bonito Es mi niña bonita Seguimos indicaciones bonitas Para ti, princesa Sego preparando a esa personita Que me le vaya a regalar esas palabras a la reina Ya saben que me hace lo que sigue Y pensar que te cargaba en mis brazos No sé, no sé, niña bonita Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar el ser hermoso que me has convencido Como si de arriba Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor, no crezcas más Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Y mientras buscaba El nombre que me di en el espejo Fui la luna llena Y de perfil Continuo dentro Jamás fui tan feliz Moría por siempre Tus piernas y las franillas Pateando en la oscuridad De mi vientre maduro Como soñar no cuestionó Y con los ojos húmedos Te veía tan altos más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando si eres el caro de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Te rogaba al cielo que te rique Llegaré lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y te miraba en el espejo Mientras Ya te amaba Nuevamente Se lo dice con mucho amor Por lo que eres Por lo que eres Me estoy acobardando Y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retener Si quiero retener entre mis brazos Será mejor que no me dejes sufrir Estoy estacionando en los fracasos Y hoy puede remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso Sin pensar con la niña Por mujeres como tú Amor Hay mujeres como yo Que se pueden perder el alcohol Que se pueden morir por dignidad Perdiendo el corazón Mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder el alcohol Por una decepción ese aplauso estoy estacionado en los fracasos y voy a retirar la situación será que siempre he dado demasiado en el exceso siempre he estado todavía por mujeres como tú amor hay un virus como yo que se puede morir por dignidad uniendo el corazón por mujeres como tú amor hay un virus como yo que se puede empeñar en el alcohol por una decepción que se puede empeñar en el alcohol la adoro es mi princesa y usted sabe que es de que le he dado a la colita es lo más lindo de amor que yo tengo y usted sabe que la amo y la adoro y conmigo sabe que cuenta y conmigo sabe que cuenta ahí está el cielo como sea la adoro bravo el papá el papá el papá empieza con las palabras empieza con las palabras empieza con las palabras empieza con las palabras porque no sé lo que es el único día buenas noches buenas noches de verdad para mí es una gran alegría que me acompañen en este momento a ver a esta princesa que el tiempo pasa muy rápido ya es una señorita te amo bravo para nosotros les damos muchas gracias por estar acá en este momento ¿por qué? porque es muy especial ya mi bebé ya no es bebé no mentira todavía para mí sigue siendo bebé pero es el reflejo de una linda creación o sea, yo creo que este es un angelito y ustedes muy bien lo saben llegó para Manuel y para mí en el momento exacto yo digo que son cosas de mi Dios y gracias a ella tenemos una hermosa familia entonces un aplauso bravo ese aplauso bien bonito que es una hermosa familia para ellos vamos con algo bien bonito, bien especial me gusta el olor que tiene la mañana me gusta el olor que tiene la mañana me gusta el primer traguito de café soñar como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer me gusta escuchar la paz de las montañas y a los colores de atardecer sentir en mis pies la arena de la caña y no dulce de la caña cuando beso mi mujer sé sé que el tiempo lleva prisa va a borrarme de la risa pero yo le digo que hay que... siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos mira ay, 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 ay que bonita es esta vida y aunque no sea para siempre si la vivo con mi gente es bonita hasta la muerte con agua, al diente y tequila me gusta escuchar la voz de una guitarra brindar para que el amigo que se fue sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la vida de otro hermoso amanecer sé sé que el tiempo lleva prisa va a borrarme de la lista pero yo le digo que hay que bonita es esta vida ay, ay, ay y aunque a veces fuera tanto y a pesar de los deseos siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos mira ay, ay, ay que bonita es esta vida y aunque no sea para siempre si la vivo con mi gente es bonita hasta la muerte con agua, al diente y tequila ay, ay, ay ay, ay que bonita es esta vida y aunque a veces fuera tanto y a pesar de los deseos siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida ay, 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 ay que bonita es esta vida y aunque no sea para siempre si la vivo con mi gente es bonita hasta la muerte como dice con agua ardiente y tequila y es tan fuerte y bonito aplauso para ustedes que se escuchen bueno y la siguiente canción para que me la inviten a bailar una parejita que me la inviten a bailar el papito y el resto con las palmitas cha, 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 cha celebremos los llores tu gusto este día de pasarte dichoso que el santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón ay, 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 ay feliz en el mundo sin querer en el futuro de tu meta cuidando su laurel en tu frente con el oro y las formas del mar su lamento precollo campeonato de la infancia que el fin ya pasó celebremos los llores de tu suelta tu familia me auxilió el mariochiloco quiere bailar 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 Tú me enteras un poco loco, un poquito loco Estoy adivinando, que quiero seguir bajando Y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco Y ahora sí toda la familia nos va a acompañar con esas palmitas arriba, pero bien fuerte Porque la vamos con el zapateo típico de su mariachi compañero, primera clase Arriba las manos familia, fuerte Cha, 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 cha Y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco Un aplauso muy bonito para la reina Que se escuche Cada día que amanece Yo no quiero verte, con tu sombra y santa en mi niña y tu mirada Pienes parente, ya que Dios me conoce pido, tengo orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto Quiero decirte, yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo, y de las gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos, porque tú eres mi equipo Toma mi mano con fuerza, no te sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, ¿qué dónde? Vaya te llevo, si la vida no se para, yo te juro Te prometo, que en mi corazón existas como tú Sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza, no te sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, ¿qué dónde? Vaya te llevo, y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, ¿qué dónde? Vaya te llevo, si la vida no se para, yo te juro Y te prometo, que en mi corazón existas como tú Sangre en mi cuerpo Sangre en mi cuerpo En mi corazón existas como tú Sangre en mi cuerpo El aplauso bien bonito para la reina Mil felicidades para ustedes Mil gracias por la invitación Nos bien seguidnos en redes sociales Como María Chico Bení, primera clase que sigue la rumba Y hasta la próxima oportunidad Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como María Chico Bení, primera clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como María Chico Bení Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como María Chico Bení, primera clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico, primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico, primera clase Te invita a disfrutar